hoy aprenderemos pica foca es un juego de debir muy familiar vamos a tener una foca y en otra versión tenemos tenemos la caja unas instrucciones también muy pequeñitas y eso es lo que les decía la foca y el oso se pueden combinar y el perro y el chancho también se pueden combinar cada uno por su propio lado entonces tenemos unas instrucciones de juego y básicamente lo que tenemos son muchísimas muchísimas cartas de focas 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 muchas cartas de foca entonces para empezar a jugar básicamente lo que se hace es barajar las cartas las cartas se barajan se barajan se barajan y un jugador el que haya visto más recientemente una foca le va a entregar una carta a cada uno de los jugadores boca abajo la carta se pone boca abajo y en el medio del área de juego que aquí vamos a tener que hacerlo más grande se van a colocar focas abiertas una vez se terminó de colocar todas las cartas el mazo queda a un lado y tiene que ser 1 2 3 4 5 6 por 1 2 3 4 5 se arma esta cuadrícula a la cuenta de 3 todos los jugadores cogerán la carta que se les repartió al inicio le darán vuelta y será el momento para que todos al mismo tiempo busquemos focas que atrapar y poner en nuestra mano el criterio para atrapar una foca es que sea idéntica a la que tenemos en la mano en todas sus características o que tenga máximo una diferencia como pueden ver hay distintos tipos de focas hay focas grandes hay focas chicas hay focas en otoño hay focas en invierno focas con lentes focas que tienen la manito o la lata de atún por ejemplo hay dos no tienen lata de atún tenemos una que tiene la manito levantada las dos de al lado no tienen la manito levantada la de arriba tiene la manito levantada entonces tenemos que estar muy atentos a los detalles porque porque es algo que estamos haciendo todos a la vez y el error podría y como vamos a ver después quitarnos puntos que hayamos creó que creamos que hemos ganado en la ronda entonces la idea es buscar alguna que tenga las mismas características como en este caso o que tenga máximo una diferencia en este caso puedo coger esta opción porque es idéntica a excepción de la manito que la acaba de levantar esa carta dónde va la carta que atrapo recién va sobre la carta antigua que tenía y ahora tengo que buscar mi nueva foca con las características de la carta que acabo de atrapar eso quiere decir que no me vale de nada memorizarme la carta que tenía porque eso va a ir cambiando durante toda la ronda vamos a ir jugando de esa forma buscando todos continuamente llegará un punto en que no tengamos nada más que atrapar por ejemplo aquí cojo una que lo que hace es ponerse los lentecitos encima todo el resto está igual iremos jugando iremos jugando de esa forma y atrapando focas que nos puedan servir ya sea porque son idénticas a la que tenemos en la parte más alta del deck en ese momento o tiene una diferencia en el momento en que creamos que ya no queda ninguna foca digamos que la partida va avanzando y ya no encontramos nada que podamos atrapar decimos stop damos un golpe en la mesa para avisar y en ese momento el juego se detiene para todos y ahí comenzamos que lo vamos a explicar ahora a ver cuántos puntos logramos hacer en la ronda entonces al momento del esto debo revisar todo cojo recuerden que he ido poniendo carta sobre carta y con esta carta buscaba la nueva carta que tenía que coger entonces cojo todas las cartas las volteo y comienzo a contar mi historia era pequeñita perfecto porque sólo cambió la manito perfecto porque se puso los lentes todo lo demás está igual perfecto porque básicamente lo que hizo fue crecer era pequeñita ahora es grande se quita los lentes cambia de estación pero todo sigue igual se quita la lata cambia de estación y finalmente aquí a aquí tuve un problema no sólo cambio de estación sino que se colocó lentes pueden ver cambio de estación y se colocó lentes entonces esto no vale esta carta se bota y yo solo en la ronda he hecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos esas cartas las cojo y me las quedo para mis puntos finales se jugarán tres rondas y el que logre tener más cartas al final de las tres rondas será declarado el ganador otro ejemplo de puntaje rápidamente termine la ronda volteo y comienzo esto está bien muy bien sólo se puso los lentes muy bien creció muy no no está muy bien porque si pueden ver no sólo se achicó se quitó los lentes perdió el bracito entonces todas las demás cartas que yo tenía ya no sirven todas las pierdo cuando termina la ronda y ya todos hemos contado nuestros puntos básicamente lo que se hace es coger el mazo de cartas que nos queda y comenzar a completar todos los espacios vacíos hasta volver a armar la cuadrícula vamos colocando los espacios vacíos así hasta que la cuadrícula vuelva a ser cinco por seis y volvemos a jugar porque a cada jugador se le volverá a entregar una carta boca abajo se volverá a revelar y comenzaremos otra vez desesperadamente a coger las cosas al final de tres rondas el que tenga más cartas de focas en su lado gana la partida muchísimas gracias por ver el vídeo hasta luego 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 hasta luego